El cáncer de colon Y para hablar de esta patología hemos invitado como siempre naturalmente a dos expertos. A mi lado está el doctor Eduardo Fenocchi, él es oncólogo y es director del programa nacional justamente de detección, de prevención de enfermedades digestivas. Y a su lado está la doctora Isabel Alonso, otra distinguida oncóloga. Con ellos vamos a hablar naturalmente de este tumor que tiene tan alta prevalencia. Buenos días a ambos. Doctor Fenocchi, ¿cuál es la razón, digamos, que esté segundo en cuanto a mortalidad, en cuanto a incidencia en las mujeres después del de mama? Y tercero en los hombres después del de pulmón y del de próstata. Doctor Fenocchi. Las causas, por supuesto, como toda la patología oncológica es muy difícil de determinar. Lo que sí, tenemos un comportamiento, nuestro país, aislado de lo que es el resto de América Latina, un comportamiento de incidencia similar a los países del primer mundo. Esto es Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Australia, tienen cifras muy similares de incidencia a lo que tiene nuestro país. Somos como una especie de isla dentro de Latinoamérica. ¿Y por qué será eso, digamos, de que funcionemos como una isla en el continente? Tenemos varios factores que inciden en la aparición del cáncer colorectal. Se menciona mucho el tema dietético. Mucho. Mucho, con la incidencia del consumo de altas cantidades de carnes. Rojas. Carnes rojas, con alto contenido graso y con cocción a altas temperaturas, como es la brasa, ¿no? El típico asado. Exacto. El típico asado. Esa es una de las causas. Pero no es solamente esa. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que nuestra población es una población fundamentalmente en el casi del 100% de inmigrantes. Y de dónde vinieron nuestros antepasados, el 98% vinieron de Europa. O sea, evidentemente traen esos genes que el resto de los países de Latinoamérica... También vinieron de África, ¿eh? También vinieron de África. Afrodescendientes. Exacto. Pero en Latinoamérica hay mucha... el resto de los países tienen también un componente nativo muy importante que nosotros no lo tenemos. Y evidentemente por ahí puede haber una razón de que no... no sé si la mezcla o las costumbres puedan llevar a que también nosotros tengamos una incidencia mayor que el resto de los países de Latinoamérica. Doctora Isabel Alonso, ¿es la primera causa, digamos, el primer disparador del cáncer de colon, lo que explicitaba su colega el doctor Fenocchi, la abundancia, por ejemplo, de carnes rojas, de grasas? ¿Ese es el primer factor a considerar? ¿Primer factor de riesgo, digamos? En realidad, como en todos los tumores, la patología oncológica es multifactorial. Multifactorial. Tiene múltiples factores. La dieta es uno de ellos y además es uno de los pocos, la dieta y el ejercicio de los que podemos modificar. Exacto. Porque todo lo que heredamos lamentablemente no lo vamos a poder cambiar. Podremos saber que en algunos pacientes que tienen enfermedades intestinales, como algunas como la colitis ulcerosa crónica, la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, sabemos que son pacientes que tienen un mayor riesgo y que los tenemos que hacer un seguimiento más estricto, que de los métodos diagnósticos el profesor después nos va a hablar. Pero es multifactorial. La dieta es uno, la obesidad es otro. La obesidad. Y el ejercicio. La gente que realiza pocos ejercicios está descrito y hay trabajos que han demostrado que los pacientes que tienen tendencia a formar pólipos, en la medida que se haga el ejercicio, el ejercicio puede disminuirlo y puede mejorarlo. Y usted sabe, doctora y doctor, y lo sabe la teleaudiencia, que tenemos una población altamente sedentaria. Un 70, un 75% de la población es sedentaria. O sea que no hace ejercicio un solo día a la semana. O sea, si le sumamos a la obesidad y si le sumamos a una ingesta inadecuada, ahí estamos conformando un cóctel explosivo. Y todavía no le pregunté a los doctores qué, digamos, porcentaje de disparadores también tienen los factores genéticos, doctora Alonso. Un 5 o un 20% son los menos. De un 5 a un 20%. Igual es más que en otras patologías, porque en mama, por ejemplo, es de un 5 a un 10. En colon, en general, existen enfermedades que, por ejemplo, el síndrome de Lynch, que son pacientes que pueden tener una predisposición a generar pólipos. Y está estudiado que es un 5 a un 20%. Pero eso de que la... y cuando hay antecedentes familiares, ¿verdad? Pero eso de que la gente piense, claro, tuvo mi abuela, tuvo mi padre, podrá tener una predisposición. Pero los cánceres seditarios no son los más. No son los más. Es decir, en este caso, el 70% de los tumores podríamos llegar a prevenirlos con cambios dietéticos y cambios en lo que tiene que ver con el estilo de vida. Doctor Fenocchi, hablábamos de la prevalencia. ¿Se mantiene estacionada en los últimos años? ¿Hay un crecimiento? ¿Cómo es la gráfica? La gráfica, estábamos comentando recién con la doctora Alonso, la gráfica, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, en cuanto a lo que es la prevención, la detección precoz, toda la tecnología que tenemos por medio de la endoscopía, en el diagnóstico, en tratar los pólipos, todo el arsenal nuevo de quimioterapia, etcétera, etcétera, la curva de incidencia sigue aumentando. Sigue aumentando. En los últimos 50 años, si usted mira la curva de incidencia, tanto para hombres como para mujeres, sigue aumentando, muy ligeramente. Quizás lo que estamos haciendo ahora es detectando más de lo que se detectaba antes, y ahí nos cambia un poco la estadística, pero fundamentalmente no vemos que haya un descenso. Preocupa, obviamente, ¿no verdad? A ustedes profesionales, a nosotros también, yo creo que a toda la población. Esto, digamos, muestra que al margen, como dice usted, que la gente quizás vaya a hacerse estudios para detectarlo precozmente, los hábitos, por ejemplo, dietéticos, no han cambiado mucho, doctor Fenocchi. No. Y esa es una de las preocupaciones, porque creo que, en base a lo que venimos hablando de los hábitos dietéticos, la actividad física, los hábitos en cuanto a movilizar el intestino, la constipación es un elemento que favorece la aparición de este tipo de lesiones. Todo esto es algo que debemos empezar a trabajar cuando la gente es joven. No podemos hacer o dirigir esas políticas preventivas a las personas que ya tienen 40, 50 años, porque ya tienen un hábito, y generalmente el factor predisponente ya está instalado en esa persona. Entonces ahí debemos trabajar en el adulto para que se lo transmita al hijo o al nieto, y entonces trabajar directamente en las escuelas o los liceos con la población de entre 10 y 20 años. Yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos, es más, nosotros vamos a hacer, hemos hecho y vamos a seguir programas apuntando a la alimentación de los niños, primaria, digamos, ha implantado ya hace algunos años meriendas saludables. Me parece todo esto muy sano, pero creo que hace falta otro tipo de políticas, doctor, me parece, para llegar más a fondo. Sí, o sea, todo el cambio dietético, higiénico y dietético en el adolescente tiene toda una base preventiva, no solamente para el cáncer de colon, tiene para todo un montón de enfermedades, y tiene la misma base. Pero ni que hablar, pero estamos hablando de las patologías cardiovasculares, estamos hablando... Exactamente, exactamente. Pero ni que hablar, digamos, hoy porque el tema central... Hoy porque es el tema ese, pero digo, la base es misma y comparte los mismos conceptos. Y después tenemos que pasar a los hechos un poco más palpables, o sea, tomar a la población que es un poco más adulta, fundamentalmente después de los 40 años, investigar si hay antecedentes en su familia, antecedentes de primer o segundo grado, o sea, padres, madres, hermanos con cáncer colorectal, o en las líneas de los abuelos, valorar la incidencia genética que eso puede tener en el desarrollo de un cáncer, porque si hay una línea genética que está establecida y determinada, en el 98% de esos pacientes van a tener un cáncer. Pero, ¿qué pasa? Está el resto de la población, como decía la doctora Alonso, que es la mayoría. Eso estamos hablando de un 5 o 10% de la población que va a desarrollar cáncer colorectal. Después está el resto de lo que se llama cáncer de colon esporádico. Eso solamente es... El factor de riesgo es haber hecho todo lo que vimos, no tener antecedentes, pero tener un factor de riesgo que es cumplir los 50 años. Esa es como una barrera a nivel mundial, las estadísticas así lo muestran, y ahí empieza el cáncer de colon a aparecer. Y ahí podemos hacer acciones de prevención o de detección precoz. De detección precoz. Doctora Alonso, ¿a partir de los 50 años, como decía el doctor Fenocchi, hombres y mujeres, o antes de esa edad, deben hacerse exámenes, chequeos periódicos? En realidad, bueno, se supone que chequeos periódicos, no para detectar esta patología, tenemos que hacernos siempre. Pero la detección del cáncer en los mayores de 50 años, habrá que hacer los test, y según lo que nos den los test, que el doctor ahora nos va a mostrar, tendrán indicación o no de hacer una fibrocolonoscopía, una videocolonoscopía. Independientemente de eso, creo que en estas pacientes que tienen cargados antecedentes familiares, o que son portadoras de enfermedades colónicas, como les decía hoy, que son enfermedades inflamatorias, que son de muy baja frecuencia, pero esas pacientes tienen que empezar los controles antes, porque tienen un riesgo cuatro veces, o a veces más, mayor que la población general. Ahora, el doctor, lo que se refiere a la población estándar, en la población estándar, salvo que haya cargados antecedentes, o que sea población de riesgo, los controles deberían empezar a los 50 años. A los 50 años. Muy bien, muchas gracias, doctor Fenocchi, doctor Alonso. Puesta a punto, simplemente queda mucho más, tenemos que hablar de diferentes métodos de diagnóstico, síntomas y las claves, naturalmente, del tratamiento cuando el cáncer de colón está instalado. De todo eso hablamos en el segundo tramo. Ya venimos.